Review Express de la EQV 300 de Mercedes EQ, o lo que es lo mismo, la versión 100% eléctrica de la clase V. Estéticamente es prácticamente igual que una clase V, cambia un poquito su parrilla delantera, que ahora incorpora este embellecedor cromado, y la toma de corriente, que como podéis ver, se encuentra aquí en esta esquina. Bueno, y también cambia en que no tiene escapes en su parte trasera al ser un coche 100% eléctrico. Cuenta con doble puerta lateral de apertura eléctrica y desde el mando. En el maletero encontramos algo que me parece súper práctico, y es esta ventana, por la que poder acceder a coger pequeños elementos del maletero. El portón, como no podía ser de otra manera, también de apertura y cierre eléctrico desde el mando y desde el pulsador del portón, y en su interior encontramos nada más y nada menos que más de 1.000 litros de capacidad, y algo que me parece ahora siendo familia numerosa espectacular, poder cargar el carrito del bebé sin plegarlo. En el interior de las plazas traseras, todo el espacio del mundo, además estos asientos se pueden configurar como quieras, ahora mismo estamos en posición enfrentada, pero a estos asientos les puedo dar la vuelta. Tengo también salidas de aire en todas las plazas, y algo muy importante si también eres familia numerosa, cuatro anclajes Isofix, dos en estos asientos independientes, y dos en esa banqueta de tres asientos. En la parte delantera encontramos también todo el espacio y la calidad de materiales que nos tiene acostumbrado la clase V. La pantalla central, táctil por supuesto, y de 10,25 pulgadas, y una configuración de materiales en esta unidad que me parece espectacular. Parte superior del salpicadero en Neotec de color azul, salpicadero y asientos en color negro, y detalles en color cobre. Y lo más importante en un coche 100% eléctrico, autonomías y tiempos de recarga. Según WLTP, 355 kilómetros de autonomía, que pasan de los 400 en ciudad. En cuanto a tiempos de recarga, con corriente continua a 110 kilovatios, pasa del 0 al 80% en 40 minutos. En resumen, todo el espacio, el confort y el lujo de una clase V, pero con las ventajas de un coche 100% eléctrico. Imaginaros, por ejemplo, poder entrar en Madrid Central con hasta 7 pasajeros o con una familia muy numerosa. ¿Qué os parece? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.